Música 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 Hola, ¿qué es entonces? Hello Y estos tiburones Saluda por mi canal de YouTube Hola Ese es para ustedes Y yo Una Coca-Cola Porque eso como que se ve con Coca-Cola Ya lo dañó Ya lo comió Ya se lo comió Ya va a tener que comprar otro No, ya es que no lo estaba poniendo bien Y como era que estaba Ahora sí Buenos días Hoy es otro video Miren mis primos, saluden Ay mi madre, que chiquita Hey, hey Activo Va a ganar Messi A ganar Messi A ganar Messi Hoy es sábado 30 Vamos para un resort En Punta Cana Ya todos saben A nivel Hi La Hi La Hi Y entonces Aquí está la familia ¿Quién es el cumpleaños? ¿Quién es el cumpleaños? ¿Quién es el cumpleaños? Yo no sabía La youtuber más dura que hay Ya nos vamos para el resort No, ya nos vas a ganar ¡Impecemos pecios! ahora estoy aburrido estamos aquí nos paramos a comer en el parador tamarindo está como la ruta de boca chica por ahí está cool de gente tamarindo yo vi tamarindo ahí adelante y yo pedí mango con que tú que pediste no me grabé a mí por favor bueno está bien está bien joven hay una guatú y un tarea y yo salude youtube para la niña el que tiene Allá, a ver, se iba a montar. Ah, ya se bajó. Dios mío. Vamos a ver, tomamos a mí. ¿Ese no es tuyo? ¿Es el tuyo? ¿Cuántos peluches? Andrés, un video. ¿Qué es lo que hay? Está bajito. Para YouTube, para YouTube. La gente dura en pose. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Señora de la Altagracia es una obra declarada en Monumento Nacional que fue inaugurada el 21 de enero de 1971 por el expresidente Joaquín Balaguez. Esta es uno de los referentes arquitectónicos más importantes de la República Dominicana. La Basílica está emplazada en un área de 4.680 metros cuadrados y está diseñada en forma de cruz latina. La Basílica es muy conocida por su arco principal que se eleva a 80 metros. El interior está constituido por una nave principal cubierta por un conjunto de bóvedas que penetran para reforzarse y escalonarse. A su entrada, la puerta principal está hecha de bronce con un baño de oro de 24 kilates. Además, tiene un campanario de 45 campanas hechas de bronce cada una. El arte también tiene un papel muy importante en esta obra. También utilizaron láminas de aluminio doblado y piezas de vidrio. La Basílica se comenzó a construir en 1954 por órdenes del primer obispo de Higüey, Monseñor Juan Félix Pepín, la cual duró 17 años para su construcción. La capacidad de la Basílica es de 3.000 personas. Los vitrales son un sello característico de este espacio al igual que los murales. Aunque no comparto las mismas creencias, me sorprende la maravillosa obra que es la Basílica. Tiene muchos detalles que te transportan a otros lugares. Por ejemplo, Europa, que tiene muchísimas obras arquitectónicas maravillosas. Y que me pareció muy bonito todo y que tiene muchos detalles. Mi familia quería ir a visitarla y a tirarse fotos y a compartir un poco. Ya que la Basílica quedaba entre medio del camino para llegar hacia el resort. Pero muy linda, en verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Dios les bendiga mucho. ¿Cómo se sienten? Le quiero dar un saludo especial a tres personas que me han apoyado mucho y siempre están pendientes a los videos. A mi amiga Annie del Inglés por Inmersión. La quiero mucho y siempre está mirando, comentándome y preguntándome que cuándo voy a subir. Gracias por tu apoyo. También la segunda persona se llama Kendri También es de allá del inglés por inmersión He conseguido muchos amigos maravillosos Siempre viví apoyándome y lo mismo Preguntándome los videos, que los salude y todo eso Mira, estate quieta por favor ¿Quieres? Y a la última persona es una niña Que siempre está pendiente a todo Ella viene a mi casa y cuando yo subo un video Ella lo quiere ver inmediatamente Que se llama Chailin Gracias por apoyarme, por quererme tanto Y nada, lo quiero mucho Y gracias por ver mis videos Adiós